La Cieza nos trae un informe sobre la... Oye, eso está bueno, vea la última etapa de la reconstrucción, iba a decir, de la construcción de los Juegos Panamericanos que pronto se celebran en Lima, ya está empezando a terminarse la obra, veamos. No, no me encuentro en un CD de televisión, estamos en la última etapa de construcción de las obras de los Juegos Panamericanos 2019 que se realizará en pocos meses en Lima. Gran impresión deja estos avances a seis meses del mayor evento deportivo en América. Ya solo faltan los acabados, como en el centro acuático de La Videna, conformado por tres piscinas de última generación. La piscina olímpica es de acero inoxidable, importada de Italia y está terminada, listísima para recibir el agua. 25 por 50 por 2 metros 20 de profundidad, 10 carriles de competencia y un carril adicional a cada lado. En estos momentos nos encontramos en el Estadio de Atletismo, que tiene un aforo de 8 mil personas para estos Juegos Panamericanos 2019. Y lo que vemos al fondo son unas barreras de viento que tienen una función de mitigar, digamos, el viento en contra. Y de esta manera los competidores puedan batir récord. La pista atlética que se está instalando acá es la misma que se ha instalado en Tokio para los Juegos Olímpicos, lo que garantiza la participación de los mejores deportistas de atletismo. En La Videna, el velódromo ha sido remodelado y ampliado. Remodelado y ampliado y sobre todo techado, con el efecto de que se pueda practicar el deporte de los deportistas calificados día y noche. El corazón de los Juegos Panamericanos Lima 2019 es la Villa Panamericana, un complejo de siete edificios donde se hospedarán casi 8 mil personas durante los Juegos, y cuya finalización está prevista para final de marzo. Las torres están terminadas, como le comenté anteriormente, están listas para ir a poner la cama y dormir. Son 1.096 departamentos que van a albergar alrededor de 8 mil atletas y autoridades y entrenadores, personal técnico. Si le sumamos a los casi 2 mil que vienen para los Juegos Panamericanos, estamos hablando de un total de aproximadamente 10 mil personas. Otras sedes están ubicadas en el Polideportivo del Callao, Villa María del Triunfo, Coliseo Mariscal Cáceres, los campos de la Escuela Militar de Chorrillos, entre otros. Esta semana, una delegación de la Comisión Técnica del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos 2019 llegó a nuestro país para inspeccionar el avance de las obras. Se tuvo aproximadamente casi dos años de atraso en el inicio de las infraestructuras. Evidentemente, si hubiéramos comenzado antes, lo hubiéramos hecho con más paciencia y tranquilidad. Pero igual, hemos tomado el reto, estamos sobre el caballo y vamos a terminar llegando a la meta a tiempo. La décima octava edición de los Juegos Panamericanos se llevarán a cabo en Lima del 26 de julio al 11 de agosto. Cada vez falta menos para el inicio del mega evento que congregará cerca de 6.700 atletas que participarán en 39 deportes y 62 disciplinas, de las cuales 22 son clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.